Hola a todos, fijaos lo que tenemos por aquí, recién llegada, hace un par de días, una Suzuki deportiva años 90, bueno del año 90 exactamente, marca Suzuki y el modelo GSX-R 1100. Estaba la misma, porque de estética es igual y en la misma época la GSX-R de 7,5 y esta como veis era de una cilindrada superior, más que 1100 era de 1128 si no recuerdo mal. Y desarrollaba en torno a 140-143 caballos y como veis ya incluía horquillas invertidas, que era un buen avance para la época. En los años 80 diría que no había ninguna moto con horquillas invertidas y hacia finales años 90 empezaron a incorporarse. Modelo bifaro, no es un modelo que sea súper exclusivo, pero sí que es una moto coleccionable. Esta está entera, el escape no es el original, la pintura no es original, pero la base es buena tanto para restaurar como para customizar. Como veis tiene un chasis bastante visible, además las motos que vienen carenadas conservan mucho mejor los motores, es decir, al retirar los carenados estos motores no habrán sufrido tanto ni recibido tantos golpes y demás. Como por ejemplo en las BMW R100 RS que vienen carenadas, todo esto, que por cierto esta está nueva, son 10.000 kilómetros reales, que si no he hecho vídeo lo habrá en breves. Esta moto la tenemos a la venta, pues bueno, lo que quería decir que todo este carenado evita que haya golpes y desgaste. Entonces, bueno, igualmente se aplica en el caso de la GSX-R R100. Aquí tenemos el modelo, el número de motor, quiero decir, carburadores, una rampa de 4 y son Keihin, son 66.000 kilómetros. Aquí tiene una pegatina, lloret de mar y que se repite en el llavero. Esta moto la hemos comprado en Motos Zibao y la verdad que no ha durado un asalto. La cogimos a un precio interesante y la hemos ofrecido a nuestros contactos, amistades. Mismamente la publiqué en mi perfil de Instagram, Hugo López Urt, si queréis seguirme. Aquí tenemos la publicación. Hace un día, aquí lo tenéis, y fijaos, reservada. La ofrecí entre los contactos, la puse en Wallapop y salieron como 3 o 4 interesados en la primera hora de anunciarse. Luego ya, la siguiente publicación que he hecho en el perfil personal es la que comentaba ahora. 10.000 kilómetros reales, una R100RS. Matrícula Santander y es que está impecable. Bueno, estoy grabando la de aquí, pero la tengo aquí mismo. Cualquiera que la quiera ver, probar, no, porque estas motos no se dejan probar. Son motos con cierto importe y motos clásicas que además las pólizas de seguro no cubren a cualquier tipo de conductor. Son más restrictivas. Comentar que las pólizas de seguro para motos clásicas son muy económicas. Pero claro, no pueden ser muy económicas y tener cobertura ilimitada. Entonces, bueno, son aproximadamente 50 euros anuales. 50, 60, 70, 80 como mucho por una póliza clásica. Pero claro, existen limitaciones. Tanto de quién pueda conducirlas o kilometraje tope anual. Bueno, seguimos hablando de la moto. Bien conservada. Bueno, está entera. Conservada regular. La cola de escape no es la suya. Se ve que está adaptada. Como os fijáis, aquí tiene sus desgastes. Pero bueno, la moto dispone de ITV. Aquí estaría. Está 2020. Muñeco de Michelin en el guardabarros. Lo importante es que no tiene ningún roto la fibra. Entonces, bueno, se ha saltado igual un poquito aquí, pero detalles mínimos. El carrenado está perfecto. Y esta moto se va para Madrid. La grabamos 360 grados para que la veáis. La verdad que es una buena base para customizar también porque, aunque no es un chasis tubular, es un chasis bastante finito. Y el depósito, si os fijáis, es muy, muy recto, es decir, rectangular y de forma lisa. Que esto es lo que se busca para una customización. No buscamos una moto camello, ¿no? Con un montón de irregularidades, sino una que sea lisa, con continuidad y que quede de aspecto chulo, deportivo, etc. La cúpula tiene un par de chinazos, de grietas. Sería conveniente cambiarla porque puliéndola no solucionaría mucho esto, desde luego. Por la parte de la tija también se ve que tiene su desgaste. Esta moto se ve, fijaos aquí, con barro y todo. Se ve que ha estado parada bastante tiempo. La pondrían en marcha en motos Kibau. Y nosotros aquí la hemos recibido. La moto arranca. La moto suena muy bien de motor. Y sería conveniente, pues, revisar los carburadores porque seguramente la gasolina no estuviera al día. Y eso, ¿qué han pasado los carburadores? Igual hago un sedimento y sería conveniente revisarlos, limpiarlos, para que la moto suba perfectamente de vueltas y circule sin problema. Los testigos, ahí se ubicarían. Lintra el aceite. Una moto que indica hasta 300. No sabemos cuál es su velocidad a tope, pero sin duda que oscila en torno a los 2,40. Si alguno la sabe, que comente. Y en cuanto a las revoluciones, zona roja, 12.000-13.000 vueltas. On run. Las luces, que funciona perfectamente todo. La de freno, que esa no se ilumina. Voy a apagar un segundo. Y os enseño el colín. GSX-R, se repite. Piloto de freno, catadióptrico, asidero para el pasajero. Y aquí tenemos, en distinto color de tapizado, para el pasajero, para el conductor. Extraigo un momento la llave. Y aquí tendríamos la apertura. A ver qué tal me apeño con las manos. Ha hecho ya el clack, creo. Me ha apoyado un segundo el móvil. Ahí estaría. Para guardar la documentación justo debajo del asiento. Y como os fijáis, el tapizado está agrapado. Pues la base es plasticosa. Nosotros en las customizaciones, con los asientos a medida, lo que solemos hacer, bueno, os lo muestro. Tenemos aquí un ejemplo. Son bases metálicas con una pintura que es una resina epóxica, para que no se oxide. Y sobre estas bases, luego ya adherimos, instalamos, pegamos, colocamos encima la espuma. Luego se moldea y finalmente se tapiza. Y como es una base en chapa, en lugar de grapar, lo que hacemos es pegar con cola. Digo hacemos, no lo hacemos nosotros, sino que el trabajo final de tapizado lo externalizamos. Y es la forma correcta de hacerlo. Como os fijáis, queda todo el material liso, sin arrugas. Y es una alternativa a la grapa, para estos casos. Aquí veréis el funcionamiento de la llave. Para despegar el asiento, si quisiéramos retirar el de la segunda plaza, una y dos, y saldría para afuera. Aquí tenemos ya la batería y demás elementos eléctricos. Este es el respiradero de la gasolina, por cierto. Que va hacia aquí, por el tubo. Y aquí vemos que tiene un poco de gasolina, no se aprecia en el vídeo. Pero sí que suena. Y lo que voy a hacer es arrancarla ya. Veréis que suena el motor muy bien. Pero no sube de vueltas como debiera. Sino que esto es una tarea pendiente. Y un segundo, claro. Quite la llave. Ya estaría. Que tienen un poco de juego. Ya sabéis, las cerraduras. Y bueno, mejor utilizar las dos manos. Vamos con, me agacho aquí. Tirador del aire. Una posición, dos posiciones. Grifo de gasolina. Fijaos la flechita. Aquí está. Apuntando a reserva. Si lo bajamos estaría en on. Y si lo ponemos aquí sería tri. Esto es caída continua de gasolina. Entonces vamos a poner en on. Y mejor aún, en reserva. Porque el depósito, sin duda, no está hasta arriba de combustible. Tirador del aire. Voy a probar sin. Porque he arrancado la moto hace un momento. Así que vamos allá. Está a bajas vueltas. Subimos un poquito. Como veis, el sonido es muy bueno. El de motor. Y el escape también suena bastante bien. Y tampoco le quiero dar mucho que la moto no está caliente del todo, sino que está a medio calentar. Las luces, las accionamos. Piloto de freno. Luces de intermitencia por aquí. Unidad. Y dos. Lo mismo para otro lado. Una. Dos. Cocina. Y el cambio a las largas. Ahí lo tenéis. Y también se refleja aquí en la barra de testigos. Cancelo intermitentes. Y bueno, eso sería todo. Así que nada, nos despedimos con esta misión lateral de la moto. Una moto que parece que la van a restaurar. La van a dejar impecable, seguro. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Un saludo.